Para darme la posibilidad, bueno, de aclarar un poquito el tema este de las boletas que salieron mal impresas, la secretaria imprime un día las boletas y llega hasta la letra R al otro día sigue con la impresión y salieron con el periodo 2014 entonces para no crear confusiones se le pide a la gente que estén comprendidos sus apellidos desde la letra R hasta la Z que se abstenga a pagar esa boleta que les va a llegar una boleta nueva con otra fecha de vencimiento para que la puedan pagar tranquilamente Muy bien, que no lo hagan por el momento que no lo hagan desde sus apellidos, que empiecen desde la R hasta la Z ¿Y son muchos los productores que están involucrados en este...? No, 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 son pocos, pero bueno... Para que no sean inconvenientes Para que no sean inconvenientes, exactamente Y los que dan pagados se les va a salvar de alguna manera, o sea, no se dieron cuenta tampoco que pertenecen a otro periodo, pero se les va a salvar eso, no va a haber ningún problema Carlos, ¿qué es el Comité de Cuenca? Para mucha gente que no conoce cómo funciona Bueno, el Comité de Cuenca fue creado justamente con un impuesto a los productores agropecuarios para el mantenimiento y para hacer nuevas obras de desagüe para los campos en ciertas zonas Cada zona tiene un comité, el nuestro abarca parte de campos de Santo Tomé, San José, San Agustín, San Carlos Norte, San Carlos Centro, Sur, Matilde y Sauceviejo Bien, esas localidades son del Comité de Cuenca, Arroyo, Malaquías, Los Trongos Sí, y está de una parte de San Carlos Centro y San Carlos Norte no pagan porque antes se consideraba que esa zona no era una zona de riesgo Resulta con el pasar de los años, ahora esa zona también está en riesgo y no está pagando el Comité de Cuenca Se nos están pidiendo que la incorporemos, no sabemos, está justo en una loma que no se sabe si va para el este o el oeste que es donde se dividen los Comité de Cuenca Para el lado oeste es el Comité Santa María y para el lado oeste el Comité Arroyo, Malaquías, Los Troncos Bien, y pagan, todos los productores pagan por integrar el Comité Todos los, hay tres cuotas que es un litro de combustible de gasoil por hectárea Por hectárea por trimestre Por trimestre Por trimestre Bien, y esos productores pagan para que se les realicen obras Exactamente Y las obras de qué tipo son? Bueno, principalmente son Tienen que ser canales Porque mucha gente confunde las obras municipales o comunales Con las obras del Comité de Cuenca Del Comité de Cuenca Es cierto, hay mucha confusión en eso Se hacen, hay que hacer el mantenimiento de los canales Y se hacen algunos canales nuevos Que con el pasar del tiempo Por la mano del hombre Las cosas se fueron modificando ¿Qué tenemos en estos momentos que han modificado todo esto? Primeramente, uno de los problemas es el cambio climático Tenemos mucho más aire acondicionado Que generan calor en el verano Aumenta la temperatura Tenemos mucho más alto Y tenemos un gran problema que es la siembra directa Todas esas cosas modernas que se fueron incorporando ¿No es cierto? Han hecho subir las napas Al subir las napas El agua escurre mucho más rápido O sea, llena todo más rápido Han crecido las ciudades Antes nosotros con el arado dejábamos los campos Después con las rastras, los rabastos Los dejábamos parejitos Les fuimos borrando algunos lugares donde drenaba el agua Y tenemos la costumbre que los campos tienen que ser cuadraditos No es lindo que dentro del campo pase un canal Pero lamentablemente para que el agua se vaya bien El agua debe ir por los bajos Así por lo menos lo tiene entendido Y es lo que exige en este momento El director de aguas provinciales El ingeniero Mitri Los canales que se hacen de ahora a más Se tienen que hacer por los bajos Y no por la zanja En la zanja se viven derrumbando las paredes Y cualquier derrumbe que hay Que supere alguna Ya es un obstáculo Que es de 20 centímetros Algún derrumbe es un 20 centímetros El agua no pasa Y deja de funcionar el canal Y además va comiendo cada vez más campo Claro Y es cada vez más imposible Se hace cada vez más imposible De poderlo mantener No estamos quedando sin camino Hoy la ley dice que de este eje central De un camino rural 12 metros para cada lado Debe ser camino Donde tenemos caminos muy angostos en este momento Y la gente no quiere ceder Terrenos Los terrenos o correr el alambrado Para tener un buen camino y una buena zanja Ahora, si la gente no quiere correr el alambrado Para hacer una buena zanja Mucho menos los productores van a querer Que un canal le pase por la mitad de Yucam Sí, hay gente que sí Que se presta Para que pasen las máquinas Para que le limpien el canal Y hay otra gente que no Simplemente están en contra Y están en contra Que no tienen nada Que no se sabe el porqué Y están enojados con el comité de cuenca Que están Directamente no quieren que le pase un canal por el campo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!